Y como le dije yo, para que no tenga ayuda, antes que le lleve el río de aquí para abajo. En estas condiciones vive Emilio Quintanilla, habitante de la comunidad Nuevo Israel en San Salvador, zona que fue afectada de manera drástica por la tormenta tropical Amanda hace cinco meses. Ahora, con los posibles riesgos de la lluvia que deje la depresión tropical ETA, asegura que necesita ayuda. A parte de eso no nos han traído nada, porque los tecnificados se han ido, muchos se fueron arriba para el vipi, viste, arriba. Pero los tecnificados de ahí no son de aquí. Y yo no sé de dónde son, los tecnificados de aquí se han ido a huir o están allá de la fuerza, están en las casas que antes de que se las lleve el río. Ahí están todos, igual que yo. Aquí estoy yo porque, ¿para dónde voy a raro? Pero si Dios permite que ellos nos ayuden, también es que no nos... Son una casa grandísima, por lo menos para vivir, porque estas casas, nosotros tenemos años de estarla construyendo. No valen 10 mil pesos, estas casas no valen 10 mil pesos. Que sí, tienen razón ellos porque en el de aquí, son las comunales, no sé si nos van a ayudar. De la misma forma, habitantes de la comunidad Adesco Roma, en el mismo municipio, se mostraron preocupados por los posibles desprendimientos de tierra que podrían ocasionar las lluvias. Porque aquí quedamos, como le digo, si usted puede ver, pues, mira, que aquí las casas ya se van a ir al barranco. Entonces, si no se actúa ahorita, a ese camino vamos, ¿verdad? Esperamos una respuesta, ya que el ministro dijo que sí, que le va a dar seguimiento. ¿Verdad? Eso esperamos y que lo cumpla, ¿verdad? En tiempos anteriores la alcaldía estaba con nosotros haciendo todo eso. Pero ahora no tenemos promotores, no tenemos nada de la alcaldía. Entonces, las iniciativas las tomamos nosotros como directivas, ¿no? Eso nosotros lo hacemos porque por parte de la alcaldía no tenemos nada ahorita. ¿Y la protección civil? Protección civil, que hayan venido a alertarlos o algo, no. No, solo ellos vinieron nomás en la investigación del proyecto que se está haciendo. ¿Por la carga? Por la carga, ¿verdad? Pero que ellos hayan venido a solicitarlos, mira, ahorita es un riesgo, tienen que salirse o algo, pues no han venido ninguno de ellos. Ellos solo se han dedicado a la obra nomás que están haciendo. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió este jueves que ETA sigue provocando fuertes lluvias e inundaciones que suponen un riesgo para la vida. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias en el país se mantendrán hasta el domingo 8 de noviembre.